Hola, que tal hermanos, yo soy Godzilla y hoy vamos a hacer la quest The Fermanic Trials Y bueno, para esta quest No vamos a necesitar ninguna quest previa, sin embargo Vamos a necesitar 40 de woodcutting, 40 de crafting Y 25 de fletching Y pues bueno, también para esta quest vamos a tener que pelear contra un nivel 69 Y deberíamos de pelear contra otro Que no tiene nivel Sin ninguna armadura ni arma puesta Y bueno, que necesitamos para esta quest Vamos a necesitar un Roshark Una Tinderbox Una Axe, la que puedan usar Una Knife Dos Camelot Teleports 6.000 monedas Dos Prayer Potions Si es que pueden usar Protect from Melee Stamina Potions Una 6 o 5, están bien Algo de comida Y bueno, un arma para pelear contra ese nivel 69 ¿Dónde empezamos esta quest? La vamos a empezar aquí en Releca ¿Dónde está Releca? Está al norte de Sears Village La forma más fácil de llegar es con un Camelot Teleport hacia acá Sin contar estos dos Subir por acá A donde decimos Murder Mystery aquí Seguir a la izquierda todo el camino Por acá La forma más fácil es si tienes tu casa La puedes mover a Releca E ir con un House Teleport hacia acá Y bueno Vamos a comenzar la quest Vamos a buscar aquí a Bront de Chieftain Vamos a hablar con él Y le vamos a dar la segunda opción Why will no one talk to me Y solo seguimos todo el diálogo Y escogemos la primera opción I want to become a Fremenic Ahora vamos a buscar dentro de esta casa A Manny the Reveller Y vamos a hablar con él Ahora vamos a dar la primera opción Yes Y bueno tenemos que echar un concurso para tomar Entonces vamos hacia el norte Aquí en la mesa Agarramos el Cake of Beer Y vamos a agarrar la cerveza La Beer Tankard Ya que tenemos estos dos en el inventario Volvemos a buscar a Manny Hablamos con él Le damos la primera opción Yes Y vamos a empezar el Drinking Contest Vamos a ver que le va a tomar Vamos a tomar Y bueno Es un concurso Y no lo vamos a ganar No importa que hagamos Ahora con esto en nuestro inventario Vamos hacia la derecha Salimos de aquí del edificio Y vamos a buscar a un Fremenic De aquí De estos Que tenga una capa de música Está aquí al norte Se llama Olaf the Bard Y bueno hablamos con él Escogemos la primera opción Yes Volvemos a hablar con él Y él nos va a hablar sobre un instrumento Y como encantarlo Escogemos la cuarta opción I don't need a reminder Ahora vamos hacia el sur Y vamos hacia cerca del Slayer Cave De Releca Entonces salimos de aquí de Releca Vamos a la derecha Cuando veamos el portal de aquí Vamos a la derecha Y seguimos yendo hacia la derecha Luego llegamos a este punto Donde está el árbol Y veremos un Swagging Tree Ahora vamos a cortar un pedazo Y tenemos que recibir un branch Entonces ahora vamos hacia el sureste Sureste Y vamos a ver este símbolo de teletransportación Y aquí está la cueva Aquí vamos a encontrar un troll llamado Lally Vamos a hablar con él Le vamos a dar la primera opción Other Human Ahora vamos hacia la izquierda A Releca Ya que entremos Vamos a seguir hacia adelante Y aquí donde estábamos empezando la quest Vamos a encontrar un niño Que se llama Ascalan Vamos a hablar con él Y él nos tiene que dar esto El Pet Rock Ahora vamos al edificio de aquí De este lado Entramos a esta casa Abrimos esta otra puerta Y vamos a encontrar tres vegetales diferentes Tomamos uno de cada uno Un Cabbage Luego un Potato De acá en medio Y un Onion Hay posibilidad de que les dé una semilla Entonces si pasa eso Recojan nada más otra Hasta que se les den Les den las verduras formales Ya de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a volver con el ogro Digo con el troll Con Lally Entonces salimos Y a la derecha Entonces ya tenemos que tener ahorita El Pet Rock Y los tres vegetales Pasamos cerca de donde está el árbol El símbolo de árbol Cuando regresemos con Lally Vamos a hablar con él Y ahora vamos a usar el Pet Rock Le ponemos Use En este Lally Stew Nos va a dar un mensaje Pero lo vamos a ignorar Ahora vamos a usar el Onion Igual En el Stew Lo vamos a ignorar igual Ahora lo hacemos con el Potato Lo ignoramos Y por último Usamos la Cabbage Y ahora sí Continuamos el diálogo Y bueno La voy a haber probado Ahora vamos a volver a hablar con él Y nos debería de dar esto Que se llama Golden Fleece Ya que lo tengamos Vamos a ir a Camelot Y vamos a ir hacia la izquierda Cerca del banco Aquí del banco Vamos a ir a la izquierda Hacia abajo Este edificio Chiquito Vamos a entrar Vamos a subir las escaleras Y vamos a ver aquí El Spinning Wheel Vamos a usar nuestro Golden Flings En el Spinning Wheel Y vamos a recibir un Golden Wool Entonces ahora Volvemos a bajar Salimos del edificio Vamos hacia el norte Y vamos hacia la izquierda Hacia el bar Y aquí podemos usar nuestro Knife En la Branch Esto nos debería de dar una Layer Un Strong Layer Y ahora vamos a usar el Golden Wool En la Un Strong Layer Y deberíamos de recibir una Layer Entonces ahora Que tengamos eso Vamos a hablar Con un pelirrojo de aquí El Poison Salesman Le damos la segunda opción Talk about Phamenic Trials Y bueno Pasamos por todo el diálogo Y bueno Nos va a querer vender algo Le vamos a dar la primera opción Si Nos tiene que dar este Low Alcohol Hooker Y aquí vamos a salir Del bar Y vamos a ir hacia el norte Hacia la izquierda Y al norte Y vamos a seguir el camino Hacia el norte Para ir de vuelta a Releca Ya estamos en el camino de regreso No olviden tomar Stamina Potion Aquí donde llegamos al puente Vamos a ver a uno Que se llama Council World 1 De amarillo Vamos a hablar con él Vamos a la primera opción Que sí Pasamos por el diálogo Ahora vamos a agarrar Nuestro Beer Tanker Y lo vamos a usar En el Council Y lo vamos a ver Intercambiado Por un Strange Object Y vamos hacia el norte Cruzamos el puente Y encontramos dos caminos Vamos a seguir el camino De tierra Hacia la izquierda Y aquí vamos a ver Como una división Vamos a ir hacia allá Y bueno Vamos a ir hasta el fondo Vamos a encontrar Un Strange Altar Ahora vamos a usar Nuestro Rose Shark Y un fantasma Va a aparecer Y bueno Vamos a recibir un mensaje Y bueno Tenemos que haber recibido Un mensaje De que el fantasma Al momento de hacer eso Enchanted Your Liar Pues ahora esta Liar está encantada Bueno ya por el nombre Lo dice Y bueno Vamos a regresar Hacia Releca Entonces ahora entremos A Releca Vamos al bar Donde empezamos la quest Perdón Vamos hacia la derecha No hacia donde empezamos La quest Ahora vamos a entrar Por esta puerta Que está al lado Donde empezamos Y ahora nos vamos a subir Al escenario Vamos a picarle Al Enchanted Liar Para que Toquemos Y bueno Esperaremos algunos segundos Hasta que ya termine De hacer la animación Y bueno Y bueno Nos van a dar Uno de los siete votos Que necesitamos Así que Vamos a salir de aquí Abrimos la puerta Ahora vamos Hacia el sur Y aquí Vamos a encontrar Una pipa Vamos a usar Nuestra tinderbox En el strange object Y ahora Lo vamos a usar En la pipe Le vamos a dar Click to continue Y ahora Vamos a volver a entrar Vamos a agarrar Una cake of beer Ahora Ahora vamos a usar El low alcohol Cake Que teníamos En el cake of beer Y bueno Vamos a verlo Mezclado Ahora vamos a volver A buscar a Manny Y lo vamos a volver A retar A una competencia De tomar Le vamos a darle A pique así Y bueno Vamos a ver Como tomamos Y bueno Vamos a verle ganado Y vamos a tener El segundo voto Ahora de aquí Vamos a salir Y ir hacia la izquierda Hacia este edificio Vamos a entrar Y vamos a encontrar Swensen De navigator Vamos a hablar con él Vamos a escoger La primera opción Si Y ahora Vamos a ir Hacia esta parte Del cuarto Y vamos a bajar Las escaleras Y vamos a ver Cuatro portales De aquí Vamos a usar El portal del sur Aquí está su brújula Del sur Ahora De aquí Vamos a usar El portal del oeste El de la izquierda De aquí Vamos a usar El del este El de la derecha Y ahora Vamos a usar El del norte De arriba Ahora El de abajo El del sur Ahora El de la derecha Y ahora El del norte Y tendríamos Que llegar Aquí A esta parte Vamos a subir Y bueno Va a hablar Con nosotros Y nos va a dar Su voto Ya tenemos Tres de siete Ahora vamos A la entrada De releca Y cerca De esta entrada Vamos a buscar A este cuate Sigil De Huntsman Vamos a hablar Con él Y ahora Le vamos a dar La primera opción What's a draw Again Le vamos a dar La primera opción Que sí Y Nos va a tener Que dar Esto Un Hunters Talisman Ahora vamos Hacia el sur Y vamos A picarle A nuestro Hunters Talisman Locate Y bueno A mi me pareció Southwest Pero esto Es aleatorio Para cada jugador Acuérdense South Es sur Hacia abajo West Es oeste Hacia la izquierda East Este Hacia la derecha Norte Pues North Es lo mismo Hacia el norte Hacia arriba Bueno Ahora Sigan su talismán Hacia donde los lleve Por ejemplo Yo voy a ir al sur Ahora Tengo que ir Hacia El noro Noroeste Ah Entonces estoy Haciendo Hasta la izquierda Con esto Nos vamos Ubicando Si va cambiando De ubicación Es que ya nos Pasamos O algo Pasó Acuérdense East Es hacia la derecha Entonces Solo seguimos Las instrucciones Para ver Donde nos lleva Que raro A ver Y miren Tenemos que ver Este fantasma Va a ser Al que vamos A tener que vencer Nos equipamos Nuestra arma Y bueno Simplemente Lo vencemos Pongan su prayer Si lo necesitan Les digo Solamente Sigan bien Esto Hasta que Logran encontrar Al fantasma Los va a atacar Y bueno Ya que lo hayamos Vencido Vamos a regresar Con Sigil Y O sea Hacia el norte Hacia Rélica Pero general El fantasma Va a estar cerca Del puente Por ahí Entonces nada más Búsquenlo bien Pero sigan Las instrucciones Entonces bueno Ya que estamos Por aquí Vamos a hablar Con Sigil Y Nos va a haber Dado el cuarto Voto De los Siete Que necesitamos Ahora tenemos Que ir Hacia la izquierda Norte Y ya que Llegamos a este mercado Vamos a buscar A Sigmund Ahí está Vamos a hablar Con él Y bueno Nos va a pedir Una flor No cualquiera Entonces le vamos a poner Que sí Una opción Y ahora Vamos a ir Hacia este Puerto Grandote Y vamos a encontrar A Sailor Vamos a hablar Con él Y le vamos a dar La primera opción About Merchant's Trial Y bueno Él va a querer Algo a cambio Entonces Vamos hacia el sur Con Olaf Y a la derecha Vamos a hablar Con el que tiene La capa de música Con Olaf Y le vamos a dar La primera opción De Merchant's Trial Y bueno Él va a querer Unos zapatos Entonces Vamos a Regreso al mercado Ahora vamos a ver Pasando al mercado Un edificio Con un símbolo De Agility Vamos a entrar Y vamos a hablar Con Gersa Ahí está Le vamos a poner La primera opción Merchant's Trial Y ahora Vamos a regresar A donde empezamos La quest Aquí vamos a buscar A Brent De Chieftain Y le vamos a dar La primera opción Merchant's Trial Ahora vamos a bajar Con el Con Sigil El último Con el que fuimos El Primera opción Merchant's Trial Vamos a pasar Por todo el diálogo Y bueno Él va a pedir Otra cosa Ahora vamos Hacia el norte Cerca del mercado Cerca del mercado Vamos a seguir Derecho por aquí Y vamos a ver Aquí arriba Una tienda Que vende cascos Vamos a entrar Y vamos a encontrar Y vamos a encontrar A dos personas Tenemos que hablar Con Skull Griemen Vamos a la primera opción Ahora vamos a ir Hacia el Oeste Y vamos a ir A este puerto Chiquito Que está aquí Y vamos a encontrar Un Fisherman Hasta el fondo Vamos a hablar Con él Primera opción Merchant's Trial Y él también Nos va a pedir Otra cosa Entonces bueno Vamos hacia el sur Vamos a entrar A este edificio Donde hicimos Los portales Vamos a hablar Con Swensen Y vamos a hablar Primera opción Y él también Nos va a pedir algo Ahora vamos a entrar A este edificio De aquí al lado Bueno O al lado Cerquita Vamos a encontrar A Peer Vamos a hablar De la primera opción Ahora volvemos A la tienda De cascos Y bueno Todos quieren algo Son bien Interesados Aquí vamos a hablar Ahora con la otra persona Con Torval La primera opción Así que cuando acabemos De hablar con él Bajamos Y entramos A este edificio Donde empezamos La quest Y vamos a quedar Y vamos a hablar con Manny Búsquenlo La primera opción Y nos va a querer Un coctel especial Así que ahora Vamos a buscar A Tora De Barkeep Vamos a hablar Vamos a hablar con ella La primera opción Y bueno Va a pedir otra cosa También Así que vamos a salir De aquí Vamos a encontrar A Ascalan El niño Vamos a La primera opción Vamos a seguir Nos va a pedir Cinco mil monedas Le vamos a decir Que sí Entonces ahora Ya que tenemos El contrato Vamos a subir Tenemos que tener Este Vamos con Barkeep Vamos a hablar Con ella Primera opción Y vamos a tener Este coctel Vamos a hablar Con Manny Lo buscamos Donde esté Ahora la primera opción Y nos va a dar El Champions Token Tenemos que hacer Todo de regreso Otra vez Así que ahora Vamos hacia La tienda de cascos Entramos Buscamos Buscamos a Torval Hablamos con él Primera opción Le vamos a dar Dado el anillo Y nos va a dar Un Warriors Contract Ahora Vamos hacia abajo Y vamos a este edificio De aquí al lado Donde está Sear Este Pier de Sear Vamos a hablar con él Primera opción Nos va a tener que dar Este Weather Forecast Ahora Vamos al edificio Al lado Vamos con Swensen Y vamos a hablar Con él Primera opción Ya saben Igual Y bueno Nos vamos a dar Este Sea Fishing Map Ahora vamos hacia el norte Con el Fisherman En este puerto En el chico En el delgado Hasta el fondo Hablamos con él Ya que tengamos eso Vamos a tener Un Usual Fish Vamos a la tienda De Helmets Para hablar con el otro Ya que hablamos Vamos a hablar con él Primera opción Y bueno Él nos va a dar Un Custom Bow String Vamos hacia abajo A la entrada Consigil Hablamos con él Primera opción Él nos va a dar El Tracking Map Vamos hacia el norte Buscamos a Brown the Chief La otra Primera opción Ahora nos va a dar Physical Statement Así que ahora Vamos a la tienda Vamos a la tienda Donde está el símbolo De Agility Hablamos con ella Con la que está dentro Jersa Primera opción Nos va a dar Unas Sturdy Boots Vamos de vuelta Vamos de vuelta con Olaf Vamos de vuelta con Olaf Ay Jesús Hablamos con él Primera opción Y nos va a dar Freemenic Ballad Y ahora vamos hacia la izquierda Al puerto Donde empezamos Al ancho Hablamos con él Con Sailor Primera opción Nos va a dar Las Exotic Flowers Ahora vamos de regreso Al mercado Vamos a hablar Con él Con Sigmund The Merchant Y ahora Va a votar por él Digo va a votar por nosotros El cabrón Por fin Bueno ahora Vamos a tener que Pilar contra el guerrero Tres veces Que no tiene nivel Así que ahora Vamos a hacer Teleport a Camelot Y vamos a prepararnos Para la batalla Así que Nos desequipamos Todo lo que tengamos Solo vamos a poder Llevar comida Y Prayer Potions Y Stamina Potions Así que Dejamos todo Y bueno Como ya vamos a ir A la pelea No traemos nada puesto Absolutamente nada Traemos un inventario Lleno de comida Stamina Potions Para llegar allá rápido Y dos Prayer Potions Y bueno vamos A Releca Entonces salimos Y bueno por el camino Que quedan Por la derecha O por la izquierda Está bien cualquiera Y bueno Vamos a ir Hacia la tienda De cascos Que está al norte Pasando Donde empezamos La cuesta Y vamos a hablar Con Torvald Warrior Y le vamos a dar La primera opción Que si Y cuando hayamos Acabado Vamos a bajar Estas escaleras Y ahora Vamos a ir Hacia el centro De esta arena Y bueno Y bueno Nos va a decir Que exploremos El Battleground Para que encontremos A nuestro enemigo Caminamos Cerca de él Y bueno Vamos a comenzar La pelea Pueden usar Protect From melee Aunque no es necesario En las primeras dos peleas Porque son muy fáciles Pero en la tercera Si se los recomiendo Porque cada vez Va pegando más rápido Y más fuerte La primera batalla Ganada Vamos por la segunda Ya que ya hemos derrotado La segunda forma Vamos a querer usar Protect from melee De preferencia Les quiero decir Que hay una cuarta forma Que si la logran derrotar Les va a tirar una espada Pero es una espada Que igual La pueden conseguir después Se la tiran Varios monstruos Así que no es única Ni no pasa nada Si no la consiguen Yo no la voy a conseguir Porque por lo mismo Que ya expliqué Si te mata Cualquiera de estas tres formas Pues si pierdes Lo que traes Si te mata La cuarta forma No pierdes Lo que traes Eso seguro Y bueno Ya que derrotamos Las tres formas Vamos a Pelear contra él Y vamos a Empezar que nos mate Vamos a ver Como pega rápido Igual vieron Que nos drenó Todo el pressure No se que pasa Si Lo vuelves a poner Mira también Te drenó El pressure Con cada golpe Y bueno Ya que por fin Nos derrote Vamos a aparecer Aquí arriba Nos va a hablar El Thorvald Bueno A lo mejor Van a tener Un poco de espacio En su inventario Vamos a bajar Y vamos a hablar Con Thorvald Y bueno Ya vamos a tener El sexto voto Ahora solamente Falta uno Así que vamos a salir De aquí Y vamos a ir Con Pierre de Sear El que estaba Al lado de Swanson O sea En esta casa De al lado Afuera Hablamos con él Y ahora va a hacer Va a querer unos Rompecabezas Bueno que hagamos Le vamos a poner que si La primera opción Nos va a ofrecer Que si queremos Depositar todo En el banco Como ustedes quieran Yo le voy a dar que si Entonces Ahora Vamos a abrir Esta puerta De la izquierda Y vamos a ponerle Read the Riddle Y bueno Según el Riddle Que sea La respuesta Es diferente Les voy a dejar aquí Cuál es la posible Respuesta de cada uno Nada más Vean lo que tienen Aquí en cada oración Que concuerde Con lo que les voy a poner En la foto Y bueno Ya sacan Cuál es la palabra Clave Que tienen que hacer Ya que sepan Cuál es el suyo Vamos a continuar Y va a aparecer Esto Y bueno Simplemente Vamos a Cambiar con las flechas Las letras Hasta que llegue A lo que queremos Escribir Entonces Pues el mío Me tocó Mind Por ejemplo Ya que ya hemos puesto El nuestro Le vamos a poner Enter Ahora Ahora vamos a abrir La puerta Vamos a subir Las escaleras Y vamos a encontrar Muchas cosas Alrededor Que podemos estudiar Con la opción Study Así que primero Vamos a ponerle Study De bookcase Estos Vamos a buscar Las cajas Vamos a abrir Este chest Vamos a buscar Dentro de él Ups Vamos a buscar Todos los crates A ver que hay Buscamos Buscamos Igual Aca Abrimos Este chest Buscamos Buscamos Estudiamos El bullion Estudiamos Estas cajas Estudiamos Esta Cabeza De unicornio Y abrimos Este cupboard Buscamos Bueno De todo esto Que recogimos No nos sirve El blue Fred Ni El small Pick Ni El Toy Ship Ni El Magnet Ahora vamos a usar Nuestro red Herring En aquí En el cooking range Y nos va a dar Esto Sticky Red Whoop Ahora Lo vamos a usar En el Wooden disc Y va a tomar Un color rojizo Ahora vamos a ir Hacia el trapdoor De este lado Lo vamos a abrir Vamos a abrirlo Y ahora Vamos a ver Aquí Que está Un mapa Y vamos a usar Nuestro primer Red disc En el mapa Y ahora Vamos a usar Nuestro All red disc En el mapa Y nos va a tener Que dar un Base lead Ahora vamos a subir De nuevo Y ahora Vamos a acercarnos Aquí Ya que estamos Aquí Vamos a usar Nuestra Empty bucket En esta parte De metal Que se ve En el tap La vamos a llenar Con agua Entonces full bucket La vamos a usar En el Empty Jog Y ahora Vamos a usar Nuestro full Jog En el Drain Y ahora Vamos a usar Nuestro Two feet Full bucket En nuestro Empty Jog Ahora Vamos a llenar Nuestra Empty bucket En el Tap Y vamos a usar Nuestra full bucket En el Two feet Full Jog Y vamos a tener Un Cuatro Cinco Full bucket Ahora Vamos a ir Hacia acá A este chest Y vamos a usar Nuestra Four feet Full bucket En el chest Y vamos a recibir Este base Ahora vamos a ponerle Shake Y vamos a escuchar Que hay una llave Adentro Ahora Vamos a usar Nuestra base En la Tap De aquí Donde rellenamos Las cosas Vamos a tener Un base of water Ahora vamos a usar Nuestro base lead En la Base Para taparlo Ahora vamos Hacia el otro lado Y vamos a dar Nuestro Base lead Aquí En la Frozen table Y bueno Nos va a dar Esta frozen key Ya que tengamos eso Vamos a ir Hacia el otro lado Vamos a usar Frozen key En el range Ya que lo tengamos Vamos otra vez A la trapdoor De aquí Que abrimos Y vamos a usar Nuestro Sears key En la puerta Y vamos a hablar Con él Ahora ya tenemos Las siete Botos Que necesitamos Así que vamos a volver Hacia el sur Aquí a la derecha Y ya que estamos Aquí vamos a buscar A Brown De Chiftein Para hablar Con él Y bueno Hermanos Felicidades Quest Completada Y esto Nos va a dar Tres quest points Y 2.8 K De experiencia En Fuerza Defensa Ataque Hit Points Fishing Fiving Agility Crafting Fletching Woodcutting Y bueno Eso fue todo Por el video De hoy hermanos Si les gustó Por favor Suscríbanse Regálenme un like Y bueno Nos vemos en el siguiente video Bye